En la unidad de la MTA, esperándome que yo ponga mi bolsita ahí, mire cómo está el chofer, dando vuelta, mire. No sabe qué hacer, este es de la MTA creo, sí. Prende sus luces, me está esperando que yo deje mi bolsa allá. Como la otra vez, la otra vez también estuvo así, y se dio la vuelta en un, y se fue por este lado. Ahora nuevamente está esperando que yo ponga la bolsa ahí, me esperan, es el control del cerebro, ¿no? ¿Cómo es que pueden saber a la hora que llego, exactamente a la hora que llego, y me esperan ahí, esperando que yo llegue? Se hace el loco, camina. ¿No? Esperando que yo deje mi bolsa. ¿Qué tan importante es, es que ellos quieren hacer una transformación? ¿Qué pasa durante la ruta? Ancianos, personas con cabello blanco, golpeando el bolsillo de atrás. Yo caminando detrás de ellos, y yo golpeando su bolsillo. Ya, porque ellos tienen planificado todo esto, o sea, la quiebra está programada. O sea, hay dinero como para hacer este desorden económico. Y, o sea, los que pertenecen a ellos, saben que esto va a suceder, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pongo mi bolsa allá, ¿no? El otro lado, ¿no? Yendo para allá. Pero cuando hay emergencia, lo pongo por este lado. Y ahora, este se ha ubicado en medio. Justo cuando yo pongo donde, o sea, donde dobla la cuadra, ahí ya es una, ¿cómo se llama? Eh, como, la curva ciega, ¿no? Los vehículos que están del lado de allá, ya no me ven. Entonces, yo coloco la bolsita por acá. Pero este, pues, entendiendo eso, ¿cómo es, no? Eh, entendiendo eso, él ahora se ubica en medio para poder, que no ponga la bolsa, ¿no? Pero que, yo digo, pues, esto, eh, esto en ámbitos militares, ellos lo reconocen. Reconocen que esto es de Dios, pues, ¿no? Porque, eh, si ellos, este, no quieren controlarme. O sea, esto no es de ahora, entonces, ya hace mucho tiempo. Desde que estuve en la calle. Esto viene sucediendo y ellos lo toman en cuenta porque dicen que, eh, que, eh, esto, que yo he esquivado. ¿Cómo he esquivado? Que esto lo han programado para que toda la gente tenga un problema legal en el gobierno, ¿ya? Y tenga, este, una, este, ¿cómo llaman esto? Eh, cuando tienen un historial de delitos, eh, entonces, eh, cuando viene la verificación, como, digamos, inmigrantes, ¿no? Que, eh, le revisan su, este, su récord, pues, su récord criminal. Y salen todas estas cosas, ¿no? Deudas que tienen o, o faltas que han hecho durante su, su vida acá en Estados Unidos. Y todo eso lo van tomando en cuenta. Y si, pues, en el caso que uno tenga, pues, residencia, todo eso va en contra de ellos. Yo no tengo ninguna, nada. Durante los, ¿cuánto tengo? 22, 23 años. Desde que llegué, pues, 2010. 23 años tengo acá. Y no tengo ni un solo delito. Cuando me arrestaron, pues, la, la abogada me dijo, se impresionó. Se impresionó porque me dijo, usted tiene récord criminal limpio. No lo podía creer. Me miraba sorprendida. Llegó, que me puso en espera, eh, para ver cómo estaba mi, mi récord criminal. Y se sorprendió. Que no tengo nada, no tengo ningún delito. Esto es un trabajo de Dios. Y lo ha hecho conmigo, pues, ¿no? O sea, eh, buscando que yo no cometa, como ahora, ¿no? Ellos quieren que yo ponga la bolsa ahí, y para eso se pone ahí, miren. No sale. Ridículo, ¿no? Ridículo. No sale del auto, miren. Se mantiene ahí, ahí está, ¿no? No se mueve. Un poco ridículo, ¿no? Y es de la MTA, de la empresa de transportes. Como este lugar le pertenece, o sea, todo este lugar. Y si alguien pone algo, pues, sospechoso, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Es una tontería cuando saben bien que lo pongo yo, cuántos años que le estoy poniendo, ¿no? Es ridículo. Pero así son, pues, ¿no? Bueno, yo voy a cortar a ver qué hago, ¿no? Y les comunico, ya. Un poco ridículo, ¿no? Bueno.